Buenas tardes, oye mira, fíjate que me ha ido excelentemente bien, de verdad es que estoy sorprendido el apoyo de la gente que me ha demostrado cuando llego a sus hogares, de verdad es que es algo sorprendente. Mil gracias por ese apoyo que me han brindado y quiero decirles, manifestarles que no les voy a fallar, que tengo un compromiso tremendo con toda la ciudadanía porque ese apoyo que me han demostrado y que me siguen dando me obliga a hacer un excelente trabajo. Mira, cada comunidad tiene sus propias necesidades, pero te puedo decir de algunas, por ejemplo, yo creo que el agua es lo principal en la mayoría de las colonias, sobre todo en la quinta, en la sexta, Sabinal, es la exigencia, es el agua, verdad, y así en cada una de las comunidades, pues tienen diferentes necesidades, necesidades que tenemos que atender en su momento. cada comunidad, vuelvo a repetir, tiene diferentes necesidades, tenemos nosotros ya, de alguna manera, una radiografía, pues de todas las comunidades que en su momento, junto con los habitantes de cada comunidad, nos vamos a poner de acuerdo para llevar a cabo esos proyectos que se tienen que realizar en beneficio de la misma comunidad. Fíjate que he tenido la suerte, la gente me ha manifestado, que cree en mí, que no es necesario que hagamos compromisos a través de notarios, porque ellos han visto el trabajo que hemos realizado, y ellos están convencidos y seguros de que los proyectos que nosotros estamos proponiendo para cada una de las comunidades, se van a llevar a cabo. Así es de que no me han exigido que yo lo firme ante notario, para ellos mi palabra es más que un documento. Sí, por supuesto, creo que el reclamo, como yo siempre les he dicho, ellos me lo decían, el reclamo número uno que hemos tenido es que solamente los políticos, cuando necesitamos el voto, estamos con ustedes o estamos con ellos, y mira que yo no lo he hecho así. Yo les prometí que iba a regresar por lo menos una vez a cada una de las comunidades, una vez al año, y así lo he hecho, no solamente una vez al año. He regresado muchísimas veces, y a la gente no se le olvida, la gente sabe perfectamente y hoy lo recuerda, y esa manifestación que me han dado, esas manifestaciones, perdón, que me han dado, pues son tremendas. De verdad es que vuelvo a repetir eso, y eso también me obliga a hacer un excelente trabajo, siempre pensando en los proyectos que nos beneficien a todos, no en proyectos personales.